¡Qué show, compadres! ¡Ah! Vaya. Ya un largo tiempo sin grabar... Aquí, en este bello cuarto. No había podido hacer algo aquí por... Ya saben todo lo del favor, grabar afuera y todas esas cosas. Pero... Vaya que lo disfruté. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Ya solo falta mostrarles las compras que hicimos tanto la perrita como yo en el favor. Ya pronto viene ese video, así sé que espérenlo. Pero vale. Enfoquémonos ya en lo de hoy. ¿Qué cosas haremos hoy? Que vaya lo vio que pinta este día. La verdad, haremos muy buenas cosas hoy. Iremos a comprar el Yeezy 350 Bush en una de las mejores sneaker shops que hay. Tendremos que rifarnos yo y la perrita grabando, pero por una muy buena razón. Ya que nuestro bello camarógrafo salió seleccionado para participar por uno de los dos colorways que hay. De la colaboración de Jordan 4 por Levi's. Que vaya que está perra, perra. Así es de que por eso no va a poder ir con nosotros. En verdad esperemos que salga seleccionado para adquirir ese par. Y más para tenerlo a retail. Y ojalá que sea el blanco que es el que más cabrón está. Entonces esperemos a que el blanco. Entonces, empecemos con este bello día. Recuerden, denle like, suscríbanse. Vayan a mi Instagram, síganme, arroba travestotti. Y nada, lancémonos con la perrita. Y a darle. Vivan a mi Instagram. Vivan a mi Instagram. Llegamos chicos, llegamos Ok, ya llegamos a la madre, literal, como dos horas de camino Pero llegamos, llegamos, llegamos Entonces quedámonos a Laces y a ver qué pasa tío Vale, ahorita llegamos a lo que es Laces Entonces lo que sigue es comprar nuestro par Lo que es 6 MX para la perrita, 7 MX para mí Ver qué más hay, si nos interesa algo más y así Pero bueno, lo importante de llegar fue el Yeezy, comprarlo Y a ver qué más pasa Ya saben que siempre, siempre salen cosas extra Que no están planeadas Entonces esperemos a ver qué nos sale ¡Ya dale! Ok, bueno, algunos ya conocerán la tienda, otros no Lo que es Laces, la Flashy Aquí en Arcos Bosques Entonces ya, vamos por lo que venimos Muchísimas gracias Gracias, gracias Ay, gracias Vale, entonces ya, ya quedó Aquí está Laces Par Raya 7 y medio Me abstendré un poco ahorita de abrirlo ¿Verdad? Ya que vayamos a comer y todo eso Ya lo empezamos a ver, abrir Pero bueno Yo creo que va a estar chulo Ya lo vi un poco, todo así Entonces, misión cumplida Tanto yo como el de la perrita cumplidos Ahí está el otro Cada quien en su talla Ahorita Leo está en Lost Intentando conseguir el Ibaix Esperemos que lo consiga Ya si lo consigues Estaremos sacándolo en el siguiente video ¡Porque es mío! Sí, ya es él Entonces, me muestro el otro rato aquí Tal vez jugando futbolito No sé De nuevo, les recomiendo Y les recomiendo demasiado venir aquí Laces Y sigamos con este hermoso Hermoso día Aguantamos Entonces ya vamos a ver ¿Qué tal está el pack? Un chiquito Chulado ¿Qué piensas bien? Pues es un parry especial para mí Porque es mi décimo Gizzy Entonces ¿Qué piensas al respecto de eso? Pues Está súper chido el color Sí, está muy chido ¿Qué piensas al respecto Al sexto primer visita ¿A quién le dices? Es una tienda diferente a todo lo que hemos visto Aquí en México Al menos yo Y está súper chida Una cancha de básquet en una tienda Pues es algo normal ¿Estás de acuerdo que Venir a esta tienda Es como una experiencia? Sí, o sea, sí Porque venir a la tienda Y poder conseguir Pares buenos Y aparte la tienda Puta Está Chida Está muy chida Muy recomendada al 100 O sea, no solo para venir a comprar tenis Sino como para mirar otra tienda diferente Se les recomiendo su 100 Y pues vengan Es otra Otra más Y vamos a ver ¿Qué se ve en este gran día? Sí No solo para venir a comprar tenis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya era hora, ya era hora. Entonces, vámonos a Lost. Gracias. 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 Gracias.